¡Suscríbete al canal! Y me tiró, espero que no me tire la higuera, me tiró del agua de los picaflores. Espero que no me arranque de raíz la higuera ni mis plantas, por favor. Por Dios y la Virgen de Guadalupche. Bueno, y quiere salir el sol, salí acá a la galería a filmar y empezó el sol. Si no, no estaba. Mire lo negro que está ahí en el cielo. Mire, mire el picaflor, no sé si lo llegaron a ver. Se fue volando. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ¿lo ven? Ahí está, se va, pobrecito. Claro, ellos tienen una velocidad bárbaro. A ellos no lo para ni el viento. Ahí se fue. Bueno, un besito. Espero que estés muy bien y que seas este viento que odio el viento. Así como mi papá, mi padre, héroe de Malvinas, Argentina, odiaba cuando navegaba el viento. Horrible. Bueno, besito.